Lo que tu nunca imaginaste, que el primer lugar era del Deportivo Ocotal Estamos dando marote en todos los periódicos nacionales Estamos dando de que hablar, porque a nosotros nadie nos va a derrocar Échale pa'lante, Club Deportivo Ocotal Otro palo, otro palo Nosotros que hemos vuelto abusando la liga, subiendo desde abajo directo pa' arriba Mi equipo señores nos mide tamaño, derrocamos grande en sus propios estadios Con una barra fiel que se apunta de vera, y un equipo dice que me el paso acelera Tratar y no poder, solo te da que hacer, pero en casa no hay liga que logre vencer Cuando no hay peralte, Choreja, Sevilla, Sané Terrakin y el Catracho García Con la media cancha en la fuerza de un tigre, jugo al mejilla y el peligro aquí sigue Con el quemagato y enoxalgado, Ivano Farquín con talento aprobado Go, 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 go El Deportivo Ocotal En la delantera no hay nadie que bregue, como el esperador y un venado que funde las redes Repartiendo fuego y quemando la leña, desvielando trenes el español peña Con la furia se funde y el alma se juega, Ocotal un gigante con ruedas Traten de parar a mi equipo si pueden, dando más que palos Y haciendo que nos paga aquellos que nos deben Que sorpresa la que está dando, mi Deportivo está ganando En primer lugar se está colocando, volviendo a su campeón, humillando al campeón Que ni el Zapriza ni el Motagua lo han logrado Ningún equipo que está surgiendo de la segunda Pero la historia ya ha cambiado Hace ese encuentro, luego ha opuleado El veneno Catracho ha funcionado 24 de febrero no será olvidado Ahora quien podrá detener al sorpresivo Deportivo Ocotal A los hondureños no lo pueden tomar Por donde sea se van a perfilar Y de un gran golazo nos van a deleitar La barra fiel Con Norban, Iriaque, Ernesto Martínez, Rosa María, Ricardo Mendoza y mucho más Siempre gritando, siempre coreando Viva el Deportivo Ocotal A la defensa no la pueden pasar, mucho menos parar A Mario García, Donal Peralta, Choreja, Sevilla, Salas, Nillo, Jajim Cuando se topen con ellos llegará su fin Ya llegó el Deportivo Ocotal, la sensación del fútbol nacional La sensación del fútbol nacional Llegó la fuerza total al Deportivo Ocotal A él, porque tenía que ser, que lo viste es al técnico, paro al paro, lo viste bien, guau, guau, a él, lo viste bien. Producción es Sky, Sky, Sky. ¡Suscríbete al canal!